Cuatro días después de la detención de parte de la directiva de la cadena venezolana de farmacia Farmatodo, dos de los ejecutivos de la empresa han sido imputados. En horas de la noche de este miércoles se informó que Pedro Luis Angarita y Agustín Antonio Álvarez, presidente ejecutivo y vicepresidente de operaciones de la cadena, fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía. Delitos sancionados en la ley orgánica de precios justos. Ambos habían sido privados de libertad el pasado 31 de enero por presuntamente incurrir en irregularidades en el expendio de productos de primera necesidad en sus tiendas. A propósito de esta situación, la diputada opositora María Corina Machado ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente. Presos directivos de Farmatodo y libres asesinos de Geraldín, ¿algo más que decir? Quiero saludar a esta hora a Alberto Arteaga, abogado, profesor de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Arteaga, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo quiero, creo que comienzo con la pregunta que hacía María Corina Machado en su cuenta de Twitter. ¿Algo más que decir? Es decir, en Venezuela van presos quienes han hecho empresa, quienes trabajan dentro de la empresa privada y sin embargo están libres los delincuentes por mencionar el caso de Geraldín Moreno cuando hay fotografías, videos. Es decir, es el mundo al revés en Venezuela en este momento. Muy buena tarde para usted. Buenas tardes, Idaña. Y un saludo para todos los televidentes de Latinoamérica y el Caribe. Sin duda alguna, yo creo que la observación es válida, Idaña. De una parte, podemos perfectamente observar la impunidad que reina en Venezuela en más del 90% de los hechos que se imputan como punibles. Homicidios, secuestros, robos. Y de otra parte, el anuncio, la imputación, la acusación, los procesos, fundamentalmente para quienes de alguna manera representan un obstáculo o se presentan como obstáculos para las acciones políticas del gobierno o de alguna manera pueden inscribirse en una línea de disidencia. Y esto es lo que ha ocurrido, evidentemente, con el caso que tú señalas, con el caso de esta cadena fundamentalmente de distribución, de comercialización de medicamentos distribuida en todo el país. Y efectivamente, quisiera hacerte tres observaciones. En primer lugar, no se trata, por los hechos que se imputan, por esos hechos descritos, de una ley. Es un decreto ley. Por un decreto ley, producto de la ley habilitante, allí se ha descrito esa figura delictiva que hoy se le imputa a estos directivos de la cadena de distribución de medicamentos fundamentalmente, por lo cual hay que anotar esta irregularidad que por la vía de un decreto del Ejecutivo se sancionen conductas que deberían estar descritas en una ley y no en un acto o en un decreto del Ejecutivo. En segundo lugar, también aquí tenemos otra contradicción. Se habla de boicot y de desestabilización económica. ¿Qué implica el delito de boicot? Es un delito grave de conformidad con este decreto. La pena máxima puede llegar a 12 años de prisión. Y consiste fundamentalmente este delito en impedir la comercialización de bienes o la distribución de esos bienes, la prestación de servicios relacionados con la finalidad de esta cadena distribuidora fundamentalmente de medicamentos. Pues bien, se trata precisamente de una cadena que funciona las 24 horas del día. Entonces, bueno, la contradicción es evidente. Una cadena, unos establecimientos que funcionan las 24 horas del día y que prestan un servicio de manifiesta utilidad a toda la colectividad es precisamente imputada por el delito de boicot y presos, sus directivos. Y por otra parte, no solo se les imputa el delito de boicot, sino que se les imputa con una agravante contemplada en este decreto ley. La agravante de la desestabilización económica. Esto es, no solo habrían incurrido en boicot, sino que habrían procurado la desestabilización económica, la alteración de la paz social y atentado contra la seguridad de la nación. Por lo cual, si darían merecedores y en definitiva, esto llega a la acusación y a una decisión condenatoria que esperemos no se produzca y se rectifique brevemente ya el entuerto en el que se ha incurrido, se les podría aplicar la pena máxima de los 12 años. Con lo cual, además, se asienta una medida privativa de libertad que ya se había tomado, ya se les había privado de la libertad hace unos cuantos días sin que hubiera flagrancia y sin que hubiera orden judicial. Sin duda alguna, sin duda alguna, nos encontramos ante lo que podríamos denominar una actuación de la justicia penal venezolana que se corresponde perfectamente con lo que se ha denominado en la doctrina penal, el derecho penal de guerra o el derecho penal del enemigo. Todo aquel que de alguna manera pueda representar en un determinado momento un peligro, una amenaza, aunque no vemos cómo una cadena distribuidora de medicamentos pueda representar un peligro. Es más, entendemos que hace unos cuantos días estos directivos de esta cadena se habían reunido con el Ejecutivo ofreciendo colaboración, ofreciendo tomar medidas para aliviar los graves problemas que enfrentamos los venezolanos. Precisamente se les sanciona a ellos, a estos directivos, por un delito tan grave como el boicot. Reitero, 12 años de prisión, que es la sanción máxima que se aplicaría porque además se le atribuye esta agravante de la desestabilización económica. Sin duda alguna, yo creo que tenemos que reafirmar lo que decías tú al principio, y Dania, el mundo al revés, el país al revés. Están presos los disidentes, quienes de alguna manera pueden representar un peligro según el gobierno, y están libres los que realmente representan un peligro para la colectividad venezolana, y no sólo un peligro, sino que ocasionan gravísimos daños en los bienes más preciados de la colectividad venezolana, como lo es la vida de los venezolanos. Nos acompaña también, quiero invitar a esta conversación a Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Señor Maldonado, cuando uno ve este tipo de decisiones, cuando el doctor Arteaga, por ejemplo, nos comenta que días antes se había reunido la directiva de Farmatodo con el gobierno para ofrecer ayuda de alguna manera dentro de esta crisis económica que está ahogando al país, esto es, el gobierno siempre habla de guerras mediáticas, manipulación de la información. Le pregunto, ¿no es esto acaso una manipulación mediática? La política económica está en manos del gobierno, y sin embargo, el gobierno insiste en culpar siempre a la empresa privada. Hay que buscar un culpable, y es más fácil decir que esa cola que hay en las farmacias de Farmatodo, por ejemplo, obedece a que no hay caja funcionando, por ejemplo. Gracias, Idaña, por la oportunidad. Bueno, efectivamente, nosotros somos víctimas y estamos indefensos frente a una forma de hacer el gobierno al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho, y al margen de la realidad y de la sensatez. Lo que tú estás planteando es efectivamente cierto. El gobierno inventa, inventa una guerra económica y actúa en consecuencia de esa falacia. Si produce este tipo de daños a la confianza social que necesita el país para hacer empresa, coloca a estas dos personas en situación de ser presos políticos por razones económicas de este régimen, y bueno, se pone, se activa una maquinaria del terror, de la represión, que está muy lejos de la Constitución, que está muy lejos de la dignidad y la decencia democrática, que está muy lejos de lo que conviene al país. Pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo, y además está muy lejos esto de solucionar la decencia o la causa de los problemas que causan escasez o que provocan escasez e inflación. Doctora Arteaga, vuelvo con usted. Refería que usted espera que en los próximos días el sistema judicial pueda, de alguna manera, arreglar este entuerto en el que están inmersas estas dos personas producto de esta decisión. Le pregunto, en el mundo al revés del que hemos estado hablando, donde el sistema judicial venezolano evidentemente no es un sistema independiente, por las decisiones que hemos visto que toma, ¿realmente usted tiene esperanza de que un entuerto como este se solucione? Bueno, Aydania, la verdad es que no tengo una respuesta precisa. Puede ocurrir cualquier cosa. La lógica, el derecho, la interpretación adecuada de las normas indicaría que esto debería resolverse. El Ministerio Público tiene 45 días para presentar lo que se llama un acto conclusivo, que podría ser una solicitud de sobreseguimiento, o podría ser una acusación, o podría ser archivar el expediente. Si no presenta el acto conclusivo, estas personas quedarían en libertad. Pero están siendo ya sancionados, se encuentran privados de la libertad, no han debido nunca ser apresados como lo fueron hace unos cuantos días, porque reitero, no hubo ni flagrancia, ni orden judicial. Y evidentemente, las imputaciones que se están formulando se han llevado a cabo sin que previamente se haya realizado la investigación, una investigación para determinar si efectivamente hay elementos que indiquen que puedan sustentar tan grave imputación. Simplemente nos encontramos ante, como decía antes, ante una acción de guerra. Podría ser aleccionadora un mensaje que se envía al sector privado, un mensaje más que se envía al sector privado. Ya se han enviado muchos con lo que ha ocurrido con tantas empresas intervenidas, con tantas empresas que han sido neutralizadas, sacadas del mercado, cerradas, pura y simplemente. Quisiera notar una cosa más. A raíz de estos decretos, en la ley contra la corrupción, lo que antes estaba en la ley de precios justos, se encuentra ahora descrita una figura que es no la figura de incrementar y darle peso a la corrupción de los funcionarios públicos, sino que se ha introducido en el decreto ley que ha reformado la ley contra la corrupción anterior una figura nueva que se denomina la corrupción privada, la corrupción que puede darse o que se considera que se da en el funcionamiento de las empresas. Por allí nos vamos, por allí estamos caminando. Esto es lo que yo creo que evidentemente podría rectificarse, pero ya se ha incurrido en un gravísimo error porque se está afectando y se ha afectado el bien más preciado que tiene cualquier ciudadano, como es la libertad, el bien más preciado después de la vida. Esto es lo que ha ocurrido en el caso de Farmatodo. Ahora, señor Maldonado, si el gobierno quiere enviar un mensaje, digamos, al sector privado, ¿qué tipo de mensaje está enviando? ¿Y cómo lo está recibiendo el sector privado? Porque si yo tuviese un local comercial, si yo tuviese una empresa en Venezuela, estaría pensando cómo la cierro y cómo me voy antes de que vengan y me pongan presa. Bueno, el mensaje es claro y preciso. El gobierno nos considera enemigos de la patria, enemigos del socialismo y nos está tratando en consecuencia. El mensaje que está enviando al país es un mensaje de insistencia en el error porque todo el mundo en Venezuela está convencido de que este modelo socialista es el causante de todas nuestras desgracias, tanto políticas como económicas. El gobierno que tuvo la oportunidad de rectificar en este momento y con estas medidas lo que está haciendo es reafirmándose en el error y por lo tanto conduciéndonos a todos hacia la tragedia de más inflación, de más represión, de más escasez. Pero al mundo le está diciendo que en Venezuela no hay forma de hacer inversiones. que aquí no se respetan los derechos de propiedad, que aquí no se garantizan los demás derechos ciudadanos, que aquí no hay tampoco seguridad ciudadana como para poder hacer de nuestro país, de nuestras ciudades algo en unos espacios competitivos. O sea, aquí no están dadas ninguna de las condiciones para hacer empresa que seguiremos hundiéndonos en el foso y que lamentablemente pues está el gobierno planteando como que o ellos o la sensatez o ellos o la posibilidad de rectificación y nos coloca también en el abismo de mucha o de muy poca gobernabilidad. Y eso, todos esos mensajes son mensajes negativos, son mensajes que arruinan, son mensajes que niegan futuro, son mensajes que favorecen la desbandada de nuestro talento, la desinversión de nuestras empresas, la fuga de capitales. y bueno, y dejándonos a los que todavía estamos aquí y queremos quedarnos aquí en la terrible condición de sentirnos y de estar indefenso frente a un régimen que practica la represión y que no le presta atención y se somete a la ley, que interpreta leyes que ellos han hecho y elaborado miliatorialmente, siempre en contra de los ciudadanos y siempre a favor de ellos. Y eso por supuesto nos coloca en un estado de desolación, de desesperanza y que ojalá podamos superar para seguir adelante. Doctor Arteaga, decía Víctor Maldonado que todas estas circunstancias colocan a los venezolanos en un estado de desesperanza, de desolación y yo le agregaría de indefensión. Cuando la ley se interpreta, cuando la letra que guía y que tiene que ser Norte, dentro de las acciones judiciales, queda a la libre interpretación, ¿qué seguridad jurídica tiene un ciudadano o una empresa? Bueno, lamentablemente esa es una de las fallas fundamentales que tenemos nosotros en este momento, la carencia de seguridad jurídica y yo quería añadir lo siguiente y Dania, poco dentro de las reflexiones que tú estás sugiriendo con tus preguntas. Hay una línea clara de acción, hay amigos y enemigos. La estrategia del gobierno es muy clara, es decir, hay enemigos y esos enemigos son internos, no externos, por eso precisamente el ejército, las fuerzas armadas, porque esto hay que relacionarlo con otras acciones y con otros hechos recientes, la resolución de las fuerzas armadas del Ministerio de la Defensa normando, reglamentando, en definitiva admitiendo la utilización de armas para controlar las manifestaciones, nos dice que la estrategia está claramente definida hacia los enemigos internos, no hacia enemigos externos, pues bien, uno de los enemigos internos pareciera que son, o sin duda alguna están definidos por el gobierno como la empresa privada, por lo tanto, esta acción que se ha tomado es una acción tomada directamente contra la empresa privada considerada como los empresarios, como enemigos del gobierno, si no se pliegan a esto que en definitiva ha terminado sustituyendo a la constitución y que no es otra cosa que el llamado plan de la patria, yo creo que hay que formular esta advertencia, hay que hacer un llamado a lo que tú señalas que es fundamental en una sociedad democrática, el bien y el valor fundamental de la seguridad jurídica, sin seguridad jurídica, sin apego a la ley, sin apego estricto y observancia estricta a la ley, no hay Estado de Derecho, no hay sistema democrático. Señor Maldonado, una última pregunta, le pido una respuesta breve, con esta serie de intervenciones que se están haciendo en la empresa privada y dentro de la situación económica por la que atraviesa Venezuela, ¿cuál será el resultado? ¿Más escasez? ¿Más hambre? ¿Meno adquisición de productos de la canasta alimentaria o de la canasta básica? El gobierno está haciendo todo lo posible para profundizar la crisis. El gobierno está insistiendo en todas las políticas que nos han traído hasta aquí. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda que el año 2015 será un año de mucha crisis, de mucha inflación, de mucha escasez y también de mucha conflictividad. Y tampoco tengo ninguna duda de que el ciclo de este gobierno para el 2015 es represión tira y dura contra los ciudadanos y todos aquellos sectores que consideren ser su enemigo. posen Si, endo es la es